El doctor Max Puy, presidente de Alianza por la Democracia Damos la bienvenida como siempre al doctor Max Puy, presidente de Alianza por la Democracia y vamos a empezar con sus expectativas, las expectativas de la APD ante este nuevo gobierno. Bueno, en primer lugar, buenos días Ana Mitilla, buenos días Juan Bolívar y buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Bueno, lo cierto es que estamos ante un gobierno muy joven todavía, apenas acaba de empezar. Si hubiese que resumir en pocas palabras cómo se ven las cosas, a apenas 12 días de la juramentación del presidente Medina, yo diría que su eslogan de campaña, aquello de lo que está bien, lo que está mal y lo que nunca se ha hecho, en el fondo era una propuesta que pretendía conjugar los conceptos de continuidad y cambio. Es decir, nosotros vamos a mantener ciertas cosas, pero también vamos a cambiar. En realidad van apenas 12 días, pero ha primado la continuidad, es decir, sobre el cambio. Las promesas de campaña o las propuestas de campaña se convirtieron, con el discurso inaugural, en compromisos de gobierno, pero todavía no queda claro en absoluto de qué manera pueden pasar, se puede pasar del enunciado al hecho, o sea, de lo dicho a las realizaciones. Y esto porque no se ha, a pesar de que esto es conocido por toda la sociedad, las limitaciones económicas, financieras, presupuestarias son muy importantes, el gobierno de la república no dispone de recursos para encarar cuestiones urgentes y elementales, y no está claro en las condiciones actuales cómo esto va a poder ser encarado. Hay señales, pero no dejan de ser señales, orientaciones, manifestación de una voluntad, de un propósito, pero todavía en realidad no está claro cómo el nuevo gobierno va a encarar los problemas de fondo. Pero tampoco está claro, aparentemente, cuál es la situación económica real. Parece ser que ese aplazamiento de la reunión del Consejo Económico y Social, que había convocado al presidente Medina para mañana jueves, donde iba a entregar, se supone que iba a presentar su plan de pacto fiscal para que se discutiera en esa instancia, ese aplazamiento parece indicar que hay todavía muchas interrogantes en cuanto a la real situación de la economía. Bueno, yo creo que no están listos. Es decir, yo creo que cuando se fijó la convocatoria, se puso una fecha sin tener en mano la propuesta que iba a ser formulada. Y realmente el gobierno no ha planteado los problemas de fondo. El éxito mismo que tuvo, la buena acogida que tuvo, el discurso inaugural del presidente Medina, se debió más a lo que no dijo que a lo que dijo, en el sentido de que ese discurso obvió cualquier referencia al contexto en que se encuentra la República Dominicana. No hubo una sola referencia al contexto internacional de crisis mundial, no hubo una sola referencia a los problemas estructurales que arrastra la República Dominicana, problemas seculares, tampoco hubo referencia a los problemas más inmediatos del déficit fiscal, de la gestión que estaba concluyendo. Entonces, en la medida en que no se plantearon las cuestiones de fondo, tampoco se podían plantear las formas de resolverlas. Entonces, el discurso quedó bien, porque dijo yo quiero, yo quiero, yo deseo, yo deseo, pero el mundo no se construye solo con deseos, sino con realidades. Y la realidad es que en la discusión tributaria, la propuesta de discutir un pacto, una reforma fiscal integral, pues parece que el gobierno no estaba listo. Es decir, que todos los tres, bueno, no solamente en los tres meses, sino que previamente no había, no se había elaborado una formulación clara. O tal vez no sabían la dimensión de la situación. Tenían que saberlo. Tenían que saberlo. Tenían que saberlo. Cuando hizo la anécdota de los dos gallegos, dijo, no, lo que hemos encontrado son muchas facturas pendientes de pago. Sí, pero esas dos expresiones, las dos fueron absolutamente indebidas, incorrectas. Ellos tenían que saberlo. O sea, tenían que saberlo. Y si no lo hubiesen sabido, tenían que enterarse durante los tres meses de transición. Esta es una de las transiciones gubernamentales más largas del mundo. Si no lo sabían, tenían que saberlo. Pero tenían que saberlo porque el mismo resultado electoral es producto de todo lo que hubo que hacer en términos presupuestarios para que pudiese instalarse el presidente Medina justamente en el Palacio Nacional. Y creo que no tiene mucho sentido, es una incongruencia no mencionar los problemas en el discurso inaugural y después hacerlo de esa forma tan inapropiada como fue el cuento de los gallegos en un acto oficial. Es decir, estas cosas o se plantean con rigor o no se dicen. Bueno, Max, la realidad es que tal vez aquí haya que romper alguna vez la tradición del ministerio hasta el 16 de agosto del gabinete. Tal vez hubiese sido mejor que hubiese nombrado, por lo menos el equipo económico fundamental, los tres o cuatro fundamentales del equipo económico, y le hubiera encargado que de inmediato durante dos meses, por lo menos dos meses, digamos, estuvieran trabajando en esas propuestas, ¿no? Aunque se había dicho que estaban haciendo algunas cosas. Pero es que esa dicotomía entre un gobierno que sale y uno que entra, si te lo nombra probablemente no hay manera de que se clarezcan, a lo mejor ya pudieran haber avanzado un poco más. Sí, como tú dices, hubiese sido mejor, pero no fue así. Y las designaciones probaron por qué no se habían anunciado previamente. Y es que el presidente Medina había decidido designar en lo fundamental el mismo equipo gubernamental y por eso no lo podía anunciar, o sea, no lo podía decir, porque si decía que iba a dejar el mismo equipo en lo fundamental, yo creo que eso le hubiese creado un revuelo tan grande que no hubiera podido designarlos. Y él tenía que nombrarlos porque obviamente aquí ha mediado un pacto político. Es decir, esto es resultado de una transacción. Es decir, ha habido un acuerdo, el acuerdo era yo te ayudo a llegar a la presidencia, nosotros te ayudamos, pero tú nos dejas a todos nosotros aquí. Digo, yo creo que eso ya está claro. Y como tú dices, por lo menos, tienes razón, por lo menos debió haber sido designado el equipo económico. Pero lo que yo no entiendo, como a estas alturas todavía no se han enviado otras señales, es decir, efectivas, yo no me explico por qué no se ha resuelto el tema de los viceministros. O sea, lo primero que... Ah, pero que esos son temas duros, difíciles, hay trescientos y pico de beneficiarios de eso. Es delicio. Perdón, Juan Bolívar, pero eso era lo que había que hacer al otro día. Es decir, como que empezaron dando palo duro al primer mundo. Pero es que, de todas maneras, de todas maneras, bueno, República Dominicana, es decir, hay trescientos y tantos, cerca de cuatrocientos viceministros, están hablando de dejar seis por ministerio. Con dos basta y sobra, ¿eh? Sí, sí, bueno. Con dos basta y sobra. Creo que la ley establece un máximo de cinco ahora. Creo que la ley... Hay una, hay una, en la ley de administración pública se está planteando que sean seis, salvo que una ley particular específica no exprese otra cosa. Es decir, eso haría que tendríamos, si nos llevamos de esa perspectiva, habrían ciento y pico. ¿Ciento veinte? Son veinte ministros. Pero aún así, aún así, es demasiado. A lo sumo, como digo, si en la mayor parte de los países del mundo hay un solo viceministro. Sí. La mayor parte de los países. En algunos, dos. En otros, dos. En otros hay un ministro y dos secretarios de Estado, bajo el mando, bajo la orientación de ese ministro. Pero yo no sé, no sé por qué no lo hizo. Sí. Tenía que hacer, para mí eso, eso era lo primero que había que plantear dentro del marco de la austeridad fiscal. Bueno, pero no será, digo, le pregunto al sociólogo, que Danilo Medina estaría atrapado entre la política y el buen gobierno. O sea, el librito político dice que hay que dejarlo, mientras que las promesas y lo que se entiende que es la racionalidad para la administración de un Estado, dicen, dictan otra cosa. Bueno, Ana Mitila, durante la campaña electoral, primero de manera tímida, primero no lo hizo, pero después de manera tímida, el presidente Medina, entonces candidato, empezó a hablar del cambio de modelo económico. No lo hizo en su discurso de proclamación. Lo hizo ya, este año, lo dijo como, reitero, lo dijo tímidamente. Pero luego, hizo mención de este cambio de modelo en el discurso inaugural. Ahora, hay que poner atención en lo siguiente, es imposible cambiar el modelo de crecimiento económico con injusticia social dentro del marco del cual ha habido la República Dominicana, si al mismo tiempo no se transforma el modelo político, porque son consustanciales, el uno va con el otro. Ese modelo de crecimiento económico con injusticia social se sustenta en un modelo político clientelista, populista. Entonces, no hay manera de cambiar el modelo económico si no se cambia el modelo político. Y de eso no se ha hablado. Y ese es el fondo del asunto. Es decir, que la estabilidad en la República Dominicana está basada justamente en una forma de gobierno, basada justamente en hacer una serie de transferencias sociales, es decir, tarjetas, pero al mismo tiempo mantener un personal político, es decir, que es el que hace la vinculación con la clientela. Es decir, es un sistema de favores, es decir, y ese es el que hay que atacar. Entonces, quitar a los viceministros en exceso, que era lo primero que había que hacer. Y no solo por lo que cuesta, yo calculé siendo yo, yo siempre lo plantee, se lo dije al presidente Fernández, lo plantee en el Consejo de Gobierno siempre, cada vez que se discutía el presupuesto, y lo dije públicamente siendo ministro, que en el Ministerio de Trabajo no se hacía nada con cerca de 30 viceministros. ¿Tanto? ¿Tanto? Yo tenía 26, 27, ahora hay 30, y como siendo empleados, es decir, que había un viceministro por cada 30 empleados, y yo calculé cuánto le costaba eso al fisco, eso le cuesta mínimo un millón de pesos al año, entonces si son 30, uno me dirá, bueno, pero no es tanto dinero, son 30 millones, ¿cómo ganan mucho dinero? 30 millones es el 10% del presupuesto de ese ministerio, en botellas, además que muchas veces no se ve... Bueno, sino que hay que agregar los automóviles, la combustible, la combustible... Bueno, en realidad, la mayoría no tenían automóviles, porque no había dinero. No había, no había ningún... La mayoría no tenían escritorio, no tenían... Pero el sueldo, nada más. O sea, que era más barato mandárselo a su casa. Pero es que ellos no hacían nada, de todas maneras, y no hacen nada. Ahora, cuando se quieren enviar señales, bueno, hay que... Es posible que lo que está haciendo el presidente es dejando eso para la negociación del pacto. Fíjate, está claro que los sectores sociales, empresariales, social y sindical, tienen una exigencia dura, esta vez, de que el gobierno tiene que disminuir los gastos y que tiene que mejorar la calidad del gasto y todo eso. Y tal vez él haya reservado eso para ese momento de la negociación y decir, bueno, miren, ¿ustedes qué piden? ¿Que disminuya más gastos? Bueno, aquí está, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Y a lo mejor no adelantarse y entonces quedar después demasiado expensa de no tener cómo responder a los reclamos que de todas maneras iban a venir. Bueno, yo no sé. Eso es una hipótesis, que a lo mejor el Estado, su táctica sea esa. Puede ser. Esperar al momento de la negociación del pacto fiscal para entonces hacer eso y incentivar a que se lo aprueben ya en el momento mismo en que se esté discutiendo. Bueno, te voy a responder de la manera siguiente. Y salgan esos temas. Te voy a responder de la manera siguiente. Cada maestro tiene su librito. Sí. Quizás eso es lo que ha pensado, quizás, podemos suponer que eso es lo que se ha pensado. Yo hubiese hecho de otra manera. Pero eso no es un tema de negociación. Eso no hay que negociarlo. Sencillamente, esas son medidas que hay que tomar de manera inmediata. Ahora, está claro, está claro que cuando se habla de reforma fiscal integral, hay un planteamiento expreso de que el asunto no se reduzca a una discusión sobre el incremento de los impuestos. El hecho de hablar de reforma integral quiere decir que se va a atender tanto el tema del ingreso como el tema del egreso y el tema del gasto. Y eso está vinculado al tema de la calidad del gasto y la calidad del gasto está vinculada al tema de la transparencia. Entonces, por donde hay que comenzar, es por ahí, es por saber dónde hay dispendio. Es decir, no solamente en el sentido de desroche, no solamente en el sentido de que se fueron a un restaurante y se la pasaron tomando y comiendo. No, no, no es solo en ese sentido, sino en el sentido también de la racionalidad administrativa. Es decir, por donde hay que empezar, en ese sentido, es por establecer cuáles son las instituciones que se solapan. Sí, las duplicidades de funciones. Las duplicidades de funciones. Un país como la República Dominicana, que tiene seis, siete, ocho instituciones que se ocupan del transporte. Y el transporte es un caos. Entonces, no hay una sola ciudad de la República Dominicana donde se haya establecido, es decir, todo un estudio respecto a la carga. Es decir, a la carga que soportan las ciudades. Entonces, hay ocho instituciones que se ocupan del transporte, pero ninguna ciudad tiene un estudio sobre las cargas. Entonces, las ciudades por eso son caóticas. Ahora, ¿por qué no se aborda eso? Eso está vinculado al modelo político, al clientelismo. Al clientelismo. Porque aunque muchas de esas instituciones no hacen absolutamente nada, pero sí permiten tener una oficina, un señor, una señora que están allí, que a lo mejor ya no hacen gran cosa porque hay otras instituciones que hacen eso mismo y no se sabe bien lo que hace uno o lo que hace otra y se pisan la manguera entre bomberos. Y entonces, el resultado es que se pierde mucho dinero. Pero no en el sentido de que alguien se esté cogiendo el dinero, se lo esté metiendo en el bolsillo, o sea, sino en el sentido de que es ineficiente ese sistema. O sea, y por otro lado está todo el tema de la transparencia. Es decir, hay que examinar la situación real de las instituciones para saber cómo se gasta. Cuando yo escucho decir que para la autoridad lo que hay que hacer es rebajar el gasto del 15% en todos los ministerios, eso no tiene sentido. Lo que hay que examinar es cómo se gasta en cada ministerio. Bueno, esto no es un asunto de proporción. Porque es decir, hagamos lo mismo, pero recortemos. Es decir, lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo bien, no importa, se le quita un 15% y se acabó. No, eso no es un criterio racional. Entonces, creo que ese es el problema de fondo. Y por eso he dicho que en un mes no se establece una reforma fiscal integral y no se hace un pacto fiscal. No, 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 eso se va a hacer un año. ¿Usted cree que esto nos llevará lo que es resta del año? No. Nos llevará varios meses ese proceso de concertación. Yo no digo que no se llegue de acuerdo. Yo lo que digo es que en un mes no se hace, no se realiza un pacto fiscal para una reforma fiscal integral. Digo, se puede llegar a acuerdo, vamos a cortar esto, vamos a sumar aquello. Sí, pero el ejecutarlo. No solamente eso, es decir, que a lo más que ni siquiera el diseño de conjunto se puede hacer. Es decir, se pueden hacer parches, yo creo que vamos, lo más probable, ojalá me equivoque, pero lo más probable es que vayamos hacia otro parche. O sea, porque hay situaciones apremiantes, es decir, en este momento. Es decir, realmente aquí hay muchas instituciones que no se sabe cómo van a poder resolver. Los diarios, algunos diarios de hoy hablan de la posibilidad de apagones fiscales. Es decir, de que por falta de pago a las empresas generadoras, pues no se suministre la cantidad de energía requerida. Entonces, eso no es un problema ya de capacidad de generación, sino de capacidad de pago. Entonces, por eso hay muchos apremios, es cierto, el Estado necesita más recursos para atender esos requerimientos, pero también hay una exigencia de la sociedad que ha crecido en el sentido de que se gaste mejor. Bueno, lo que puede disminuir el tiempo es que el gobierno venga con una cosa valiente, de verdad, y que presente todas esas disminuciones. Por ejemplo, digamos, vamos a liquidar a los 380 viceministros, vamos a liquidar a los 200 vicecónsules, vamos a liquidar esto, vamos a liquidar el acorde, que eso ya no tiene ningún sentido, que cita un aparato burocrático con empleados y locales y gastos, vamos a liquidar la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, que ya eso también pasó, vamos a liquidar allá, vamos a simplificar en el transporte este, vamos a simplificar en los mismos organismos de reparto social. Bueno, ya prohibió el Código de Ética y la medida de autoridad, prohíben reparto en los organismos del Estado. Es decir, ya se supone que tienen que cesar todas las nominillas de todos los organismos y todas las reparticiones que se hacen. No así en el Congreso, que es un poder aparte, y ese todavía no, pero debería incluirse ese también. Y entonces presentarle a la sociedad, digo, bueno, miren, ahora, de todas maneras, a la hora de discutir cuáles son los nuevos tributos, entonces van a empezar los intereses a resistir y hay que negociar. Es lo que se desprende de lo que estás diciendo, Juan Bolívar, y yo estoy de acuerdo, yo lo comparto, es que la discusión sobre la reforma positiva, sobre el pacto fiscal, comienza necesariamente del lado del gasto. ¿Por qué? Porque a partir del tema de la cumplida. Así lo plantearon ayer en el almuerzo del Grupo Corripio, los sectores del Consejo Económico y Social, que dicen, no nos vamos a dejar dividir empezando por los tributos, porque eso divide a los empresarios de los sindicatos y del sector social. Tenemos que empezar discutiendo los problemas fundamentales del gasto y para qué se va a buscar nuevos recursos. Cuando establezcamos toda esa base, entonces discutimos cuáles son, cómo lo encontramos los recursos. Estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Max Puy, bueno, después de esa alianza con el Partido de la Liberación Dominicana durante unos 15 años, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuál es el camino de la APD? O sea, ¿va a aliarse de nuevo al PLD? ¿Qué es lo que va a hacer la APD? Sobre todo a partir de los resultados electorales. Cada decisión que la Alianza por la Democracia ha tomado, la ha tomado en total independencia y con toda responsabilidad. Cuando decidimos en un momento dado apoyar al Partido de la Liberación Dominicana fue porque consideramos que en el momento en que lo hacíamos era lo que procedía. En el año 96, nadie pensaba que el PLD iba a ganar, nosotros lo sostuvimos porque pensábamos que se iba a establecer un bipartidismo entre PRD y Partido Reformista. Bueno, pasó para sorpresa generalizada, ganó la presidencia el presidente Fernández, colaboramos con su gobierno, tratando de demostrar, y creo que demostramos, que se podía ser eficiente y honesto al mismo tiempo en el gobierno. En el año 2004, después de la crisis, nosotros, el país necesitaba recuperarse y entendimos que esa recuperación pasaba por la vuelta al gobierno del presidente Fernández. Lo dijimos públicamente. En 2008 sí teníamos dudas y ahí sí debatimos mucho internamente y le dijimos al propio presidente Fernández, nosotros queremos que el próximo cuatrenio, 2008-2012, sea el cuatrenio de lo social. No fue así. Entonces nosotros sacamos la conclusión que teníamos que sacar y responsablemente nosotros nos separamos por nuestra voluntad, nadie nos sacó. Nosotros decidimos que no queríamos seguir formando parte de ese esquema de gobierno. Yo sé que mucha gente se sorprendió, la gente se ha encontrado raro porque aquí... Ustedes abandonaron un ministerio y dos o tres cargos más. Sí, pero mucha gente se sorprendió porque aquí mucha gente cree que lo importante es entrar al gobierno. Tanta gente que quiere entrar y nosotros que estábamos adentro decidimos salirnos, mucha gente le chocó. Pero nosotros entendimos que eso era lo que había que hacer y que eso era lo que respondía al dictado de nuestra conciencia. Lo hicimos. Entonces durante la campaña electoral, nosotros hicimos un esfuerzo por presentarle al país un planteamiento coherente, general, acerca del tipo de transformaciones que requiere la sociedad dominicana. Nosotros pusimos mucho empeño en esos planteamientos programáticos y tratando de hacer planteamientos claros, que fueran entendibles, tampoco fue el que nos la pasamos teorizando, sino que en cada tema tratamos de hacer esos señalamientos. Y esos señalamientos que hicimos a nuestro juicio conservan toda su vigencia y nos orientan en cuanto a la política a seguir en este momento, que para nosotros ha de ser una política de oposición responsable, seria, constructiva, propositiva. Es decir, señalando no solamente los aspectos críticos, sino indicando cómo se deben hacer las cosas. Y lo que yo estoy diciendo aquí en este programa va en esa dirección. O sea, no simplemente diciendo que lo hicieron mal, sino que qué se debe hacer. Yo hubiese sido el presidente Medina y ya yo hubiese resuelto el tema de los viceministros, yo no sé qué está esperando. El problema no es apagar la luz del palacio. Bueno, pero es un buen gesto también, apagar las luces y dar demostración, ejemplo de austeridad, disminuir su corta personal, el aparataje de los vehículos que corren detrás del presidente, dejar la silla del presidente tranquila allá en el palacio, que no pongan la foto del presidente en todas las oficinas del Estado, con un marco, un gasto en cada lugar para eso. Eso, yo no critico nada de eso. Todo eso son buenos indicios. Yo creo que todo eso está bien. Lo que yo creo es que hay que ser más preciso y más contundente. No, ahí le faltan cosas más contundentes, estamos de acuerdo. Eso es, en ese sentido. Entonces, nuestra posición es esa, hacer una posición seria, responsable. Nosotros no estamos pensando ahora mismo en establecer alianzas posibles. Sí tenemos buenas relaciones, cada vez más estrechas, con las organizaciones progresistas, con las organizaciones sociales. Nos estamos ocupando de muchos otros temas por vocación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que nos interesa a nosotros. Yo participé ayer en la puesta en circulación del estudio Vidas Suspendidas. Un estudio acerca de los efectos que han tenido sobre los dominicanos de ascendencia haitiana en las medidas de la Junta Central Electoral. De dejar de emitirle la copia de sus altas universidades. Realmente, Vidas, son dominicanos suspendidos. O sea, son dominicanos. Es verdad, se da una... Y uno, cuando uno escucha los testimonios en una misma familia de siete, pues cinco tienen sus papeles igual, pero dos. No, los últimos dos ya no. No, pero no solamente los últimos dos, no solamente los correspondientes a la fecha posterior, a la entrada en vigencia. No, no, quiero decir, los dos, desde que empezaron a discutir eso hace 8 o 10 años, que empezó a discutirse eso, y la Junta en el 2007, ya hace 5 años, tomó la decisión de desconocer a esos ciudadanos, que ya los habían inscrito como ciudadanos. Lo que quiero decir, primero, bueno, que estos efectos de esa legislación, en el fondo, sea ilegal, irregular, porque viola derechos, desconoce derechos, lo que quiero decir es que... Y derechos fundamentales. Derechos fundamentales, es que incluso esa legislación y esas resoluciones administrativas se están ocupando de manera arbitraria. Le toca a uno sí, le toca a otro no. Pero yo lo he traído como ejemplo, en el sentido de lo que a nosotros nos preocupa. O sea, porque ese tipo de temas, mucha gente no le está poniendo atención, y eso es fundamental. Hay gente que dice, bueno, pero es que el presidente Medina va a aumentar el número de beneficiarios de la tarjeta Solidaridad. Lo ha dicho. Claro, eso quiere decir que hay muchos pobres que todavía, o sea, gente muy pobre, gente que está en una situación desesperada que necesita los 700 pesos. Pero en República Dominicana hay cerca de un millón de personas que no tienen documentación y no son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Entonces, esas personas no califican para recibir la tarjeta, o sea, porque no pueden ser registrados, porque no tienen existencia legal. Cerca de un millón de personas en la República Dominicana. Todavía son muy tantos. Sí, cerca del 10% de la población. Sí, o sea, incluyendo personas inmigrantes, hijos de inmigrantes, pero muchísimas personas que su papá, su abuelo y su bisabuelo eran dominicanos. Y además que ellos nacieron aquí, aquí se van a quedar. No lo vamos a poder sacar de aquí. Esos que nacieron aquí ya son de aquí. Y por lo tanto, hay que contarlos y las políticas tienen que tomarlos en cuenta o vamos a crear un gueto absoluto de ciudadanos, Claro que no. Claro que no. Lo que estoy diciendo, claro que no, estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es que mucha gente piensa que indocumentado es sinónimo de hijos de inmigrantes. Y aquí hay un millón de personas que no son hijos de inmigrantes. En total, hijos y no hijos, en total cerca de un millón de personas. Y generalmente son personas muy pobres. No basta con decir, te voy a dar una tarjeta, sino que tener ese tipo de cuestiones en cuenta. A eso es que me refiero cuando me preguntes, ¿cuál va a ser la actitud de la alianza por la democracia? Es decir, asumir todas esas causas. Que va a asumir temas. Que no son solamente causas estrictamente políticas, sino causas sociales. Sí. Bueno. Contra la discriminación de cualquier género. Sí. Defendiendo los derechos humanos. Tenemos que agradecerle al doctor Max Puig, el presidente de la alianza por la democracia. Su comparecencia esta mañana y desearle éxito en esa tarea. Difícil de asumir un papel de oposición definitiva. Aunque hay aquí una ventaja, es que hay una oposición muy débil en este momento. Como que hay mucho espacio para asumir posiciones de oposición. Sobre todo si se trabaja con criterios o objetivos de un gajo. O sea, porque muchas veces se dice que es oposición y no se dice nada. Yo creo que hay que ir al fondo de los problemas. Sí. Muchas gracias. Vamos a despedirlo con este cafecito de Antadomingo. Sí, exactamente. Está humeante.